Tú eres hermoso, brillas en el cielo, como eres el Padre de aquí, de este pueblo. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Y a los dos te llamas, que me tenos miras, profisión bendice a quienes confía. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Piedad eres todo, bondad y clemencia, divinas palabras, por ti se nos muestra. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. Dulcísimo Padre del Cielo, delicia, tan propio que es tu, recibe profisión. ¡Gracias por ver el video!